La Federación de Vela Latina Canaria de Votes y Radio Televisión Española en Canarias presentaron esta mañana la vuelta del programa Toda Vela que durante esta especial temporada votera se emitirá por Teledeporte para toda España. Agradecernos desde aquí a Televisión Española por mostrar esta sensibilidad y poder tener este trabajo conjunto. El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria arroparon el acto en la base náutica Fernando Roque del Muelle Deportivo. No cabe la menor duda que el apoyo de Televisión Española es incuestionable y de un valor incalculable. El Ayuntamiento capitalino apuesta también por la promoción exterior de los botes de Vela Latina. Esto es una herramienta fundamental la que nos provee ahora Radio Televisión Española que le quiero agradecer este esfuerzo que hace 20 años después a Toda Vela vuelve a surcar la bahía capitalina y también las televisiones de todos los hogares de España. Los niños de los botes escuela también acudieron a la presentación del programa Toda Vela que contó con el señor periodista deportivo de Televisión Española Jesús Álvarez como padrino del mismo. Recuperar un programa como Toda Vela que fue santo y seña de una gran afición y de un gran deporte como es la vela en Canarias pues merece la pena que se recupere sobre todo para una edición como esta de la vela latina canaria que es algo, bueno, pues eso que dice mucho del deporte autóctono, de conservar las tradiciones. Televisión Española agradeció de forma especial la lealtad mostrada por los lanzaroteños Marcial Morales y José Juan Gerdán de Duchemín con los programas de deportes autóctonos en la Televisión Pública Nacional así como con el presidente de la Federación de Bote Bernardo Salón. Agradecer a Televisión Española la aceptación que ha tenido a nuestro proyecto. A Toda Vela se emite por Teledeporte los jueves a las 11 menos 10 de la mañana con varias redifusiones los viernes y los sábados.